Se ha publicado el índice TOB de enero de 2024, que por si no lo sabes, es un índice que clasifica la popularidad de los lenguajes de programación. Con ello, se puede comparar la popularidad y la demanda de los lenguajes de programación en un determinado momento del tiempo. El TOB Index se basa en la recopilación de datos de diversas fuentes, como motores de búsqueda en línea, consultas en esos motores de búsqueda, foros de programación, blogs y otros recursos en línea. Luego, utiliza un algoritmo para calcular este ranking, que muestra cuáles son los lenguajes de programación más utilizados y más buscados del momento. Este TOB Index se actualiza mensualmente y se suele utilizar como una referencia en la industria para evaluar la tendencia y la evolución de los lenguajes de programación. El TOB Index de enero es especialmente relevante porque hace un resumen de lo que ha ocurrido el año anterior. Así que te animo a que me acompañes y lo veamos juntos para ver cuáles son las tendencias que podemos esperar durante este 2024, así como lo que ha acontecido en el 2023. Fíjate que lo más destacado es que C Sharp se ha convertido en el lenguaje del año 2023. ¿Y esto por qué es? Nos indica aquí que ha estado siempre en el top 10 durante más de dos décadas y que ahora está acercándose a los cuatro principales lenguajes. La verdad es que esos cuatro lenguajes de los que luego hablaremos cuando veamos el índice son muy difíciles de batir y siempre están en las cuatro primeras posiciones. Entonces, que C Sharp se haya acercado peligrosamente a esas posiciones es la parte principal que ha determinado que este sea el lenguaje del año. Nos indica que ha sido el lenguaje que más ha crecido este año, con otros siriéndoles de cerca como Scratch o Fortran. Es bastante sorprendente que un lenguaje como Fortran, que a todos nos suena como un lenguaje del pasado y que debería estar totalmente obsoleto, siga estando ahí entre las primeras posiciones. Ya veremos que ha entrado entre la lista de los 20 más usados con otro lenguaje que te encantará saber. La razón por la que C Sharp está creciendo y se está comiendo parte del mercado de Java es porque está aumentando su popularidad en dominios como la web, especialmente en los backend y en juegos, gracias obviamente a Unity. Nos indica, y esto sí que es sorprendente, que C Sharp está aquí para quedarse y que podría incluso superar a Java, que es uno de los que te digo que siempre está entre las cuatro posiciones. Aparte de C Sharp, hubo varios cambios interesantes en el índice TOE del año pasado. Fortran y especialmente Kotlin, y esto obviamente me hace especial ilusión, se convirtieron en lenguajes permanentes en el top 20, reemplazando otros favoritos anteriores como R y Perl. Nos dice que Fortran, por ejemplo, permanece como el favorito de las universidades en muchos dominios. Y Kotlin es el competidor fácil de escribir y de aprender de Java. Podemos entender que la ventaja de Kotlin es que desde hace unos años es el lenguaje oficial de Android y por tanto ese crecimiento es totalmente necesario por ese camino, pero también se están abriendo otras vías. En backend cada vez es más usado y ahora con la potencia de Kotlin Multiplatform, deberemos expandirse a múltiples dominios más. Como siempre, si quieres aprender sobre Kotlin y Kotlin Multiplatform, te dejo en el primer comentario en la descripción una masterclass donde podrás aprenderlo desde cero de forma gratuita. Dicho esto, nos hablan aquí de cuáles son los lenguajes que podrían entrar en el top 20 en 2024. Indican que es muy difícil de predecir, obviamente. Que Julia, que la verdad que no lo conozco, tocó el índice de TOE brevemente en 2023, pero no se pudo mantener. El redactor dice que pondría sus apuestas en Dart con Flutter y TypeScript. La verdad es que es bastante sorprendente que TypeScript no esté en este índice y Dart obviamente dependerá mucho de cómo le afecte el choque de Kotlin Multiplatform y sobre todo cómo siga expandiéndose y cómo Google siga tratando de posicionarlo. Recordemos, y te voy a dejar una tarjeta por aquí, que aunque Kotlin Multiplatform y Flutter parece que están luchando en el mismo ámbito, realmente hay mercado para ambos y Google está apostando por los dos, poniendo tanto esfuerzo de equipos como dinero. Por tanto, no se sabe muy bien sobre quién recaerá la balanza, pero mi opinión personal es que ambos seguirán creciendo porque pueden abarcar nichos de mercado diferentes. Aquí nos indica que es el índice, que es un indicador de la popularidad de los lenguajes de programación y que es actualizado mensualmente. Esto es un poco lo que te he comentado al principio y aquí podemos ver el índice. Es interesante porque aquí se compara enero de 2023 con enero de 2024. Los cuatro primeros puestos, bueno, incluso el quinto, se mantienen. Tenemos a Python, que sorprendentemente ha habido un cambio negativo en él, y digo sorprendentemente porque podríamos esperar que, debido a la inteligencia artificial, siendo el lenguaje más extendido en ese área, deberíamos crecer y no encogerse. Pero bueno, entiendo que habiendo tantos lenguajes que abarcan tantos sectores, es algo normal. C sigue en un inquebrantable segundo puesto, aunque también descendiendo un poco en popularidad, y el siguiente es C++, que obviamente también sigue ahí. Estos dos lenguajes, en todo lo relacionado a desarrollo a bajo nivel, son y seguirán siendo los reyes. Aquí vemos también un descenso grande en cuanto a Java. El autor lo achacaba un poco al tema de que C Sharp ha crecido, y ahora lo veremos, pero mi opinión personal es que Colding le está comiendo también bastante terreno. Había muchos desarrolladores en Android que escribían en Java y ahora lo están haciendo en Colding, y como hablábamos en otros sectores donde Java es muy fuerte, como por ejemplo backend, Colding también está empezando ahora a dar y ganar terreno. Por otro lado tenemos aquí a C Sharp en el quinto puesto, que sube un 1.43, es el lenguaje que más sube. Javascript pasa del puesto 7 al 6, PHP que pasa del 10 al 7, una subida interesante a pesar del porcentaje de subida que ha tenido. A Visual Basic lo vemos bajando un par de puestos, SQL también un puesto, Scratch pasa del 20 al 10, Go del 12 al 11, Fortran, increíble la subida del 27 al 12, ha pasado de no estar en el listado a subir al punto 12. Y luego, bueno, tenemos aquí otros como Delphi, que también sube algunos puestos, MATLAB, sube un puesto, Assembly Language baja varios puestos, Swift que también estaba aquí arriba pasa del 11 al 16, Colding pasa del 25 en enero del 2023 a 17 en enero del 2024, con una crecida muy interesante, y Ruby cae algún puesto, RAS también y COBOL vuelve a entrar en el mercado pasando del 31 al 20. Siempre es curioso, como dice la gente, que lenguajes como COBOL van a desaparecer y una y otra vez acaban resurgiendo de sus cenizas. Es cierto que hay tantísimo código desarrollado en estos lenguajes que es muy difícil que desaparezcan porque hay que seguirlo manteniendo, especialmente COBOL que está totalmente introducido en todo el software de banca. Si tienes curiosidad puedes seguir viendo algunas de las posiciones posteriores, cual está en posición 21, 22, tenemos aquí varios lenguajes cuanto menos curiosos, algunos de ellos ni los conozco, y vemos por aquí, por ejemplo, en el puesto 32, Adar, que era el que el autor del artículo prevé que pueda subir en el futuro, y TypeScript en el puesto 35. Ya digo, sinceramente me sorprende que TypeScript esté aquí porque últimamente está en boca de todos, pero bueno, supongo que veremos cambios en el año que viene. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido, cuál es el lenguaje que más te ha sorprendido, y sobre todo ya que estás en este canal y estás entre los 20 grandes, aprende Colding con el enlace que te he dejado en el primer comentario y en la descripción. Yo estoy convencido de que lo veremos seguir subiendo durante todo este 2024.